señoras y señores por acá venimos contentos en esta ocasión aunque es una buena noticia a medias para unos es buena para otros no lo es tanto para otros es la ven más como mala así que vamos a estar hablando porque el salario mínimo aumentará o bueno más bien aumentó desde el día de ayer para muchas personas en este país quienes están recibiendo un salario mínimo de 20 dólares que ese por acuá que eso es lo que vamos a estar hablando en este vídeo espero que hayan pasado un bonito lunes que su martes esté yendo de maravilla bueno pero traigo también una pregunta de trivia para que participen la pregunta dice así cuál es el nombre del monumento ubicado en la capital de eeuu que honra al tercer presidente de este país o sea un monumento que está en washington dice a quien está ahondrando será el monumento a lincoln el monumento a washington o sea george washington o el monumento a jefferson déjenlo saber ustedes ya sé cuál es la respuesta pero me gustaría ver cuál es la opinión que ustedes tienen ahí está y al final es darle la respuesta correcta y ahora sí a lo que venimos un tema muy polémico y ustedes van a poder opinar qué es lo que piensan que eso es lo que yo voy buscando su opinión que es valiosísima me encanta la interacción con ustedes y tratamos de contestarles a la hasta la gran cantidad que de personas que podamos fíjense ustedes vámonos a trasladar desde washington de esta pregunta que hicimos de washington dc traslademos ahora hasta el estado dorado vámonos hasta el estado de california donde el salario mínimo para aquellos trabajadores que están en el sector de comida rápida en ese estado en california repito esos trabajadores estarán recibiendo la cantidad de 20 dólares la hora ese será a partir del día primero de abril o sea desde ayer el nuevo salario mínimo que van a tener todos estos trabajadores y se preguntarán esto aplica para todos los restaurantes de comida rápida o no para todos hay unos requisitos hay que aclarar esto para que usted califique a ese aumento esa compañía debe tener un mínimo de 60 locaciones o sea un mínimo de 60 restaurantes de comida rápida 60 locaciones 60 tiendas llámale usted como quiera debe tener un mínimo de 60 en todo el país no solamente en california pueden estar a lo largo y ancho de todos los estados unidos ahora bien hay una excepción y se trata de aquellos que fabrican su propio pan si alguna de estas compañías ellos hacen su propio pan en ese caso se pueden librar esa es una excepción entonces el gobernador gavin newson promulgó esta legislación que se llama ab1228 desde el mes de septiembre pero apenas entró en vigor ayer además de los aumentos salariales también otra cosa que hicieron con esta ley es que han establecido un consejo de comida rápida y de qué se encargan ellos pues bien ellos son ese consejo tiene representantes tanto de los trabajadores como de los empleadores que pueden aprobar nuevos aumentos salariales y establecer normas para las condiciones de trabajo fíjense ustedes cómo son las cosas verdad crearon este consejo y hicieron bien que está integrado por dueños de estas compañías y está integrado también por trabajadores y cuando este consejo lo determine van a poder aprobar nuevos incrementos de salario o sea no es que se va a quedar aquí o sea que ellos van a ir analizando conforme el tiempo verdad vaya pasando el salario mínimo general para otros trabajadores en el estado de california el salario mínimo general es 15 dólares con 50 centavos o sea que la gente que está en el sector de comida rápida automáticamente van a estar 4 50 por arriba el salario mínimo federal pues ese ni hablamos verdad que es de 7 25 la hora el trabajador medio de comida rápida ese es otro dato que me interesa el trabajador medio de comida rápida en los estados unidos gana alrededor de 14 dólares hasta el año 2023 eso en promedio a la hora en todo el país o sea también o sea que la gente que está en california en comida rápida va a ganar en promedio 6 dólares más que el promedio del salario mínimo en todos los estados unidos entonces esta data nos sirve a evaluar que tan bueno esto esto que tan malo puede ser porque si bien es cierto van a ver estos aumentos verdad adivinen ustedes que estas compañías era de esperarse que nos iban a quedar con los brazos cruzados verdad y de dónde iban a sacar el dinero para hacer esos aumentos de 4 50 a la hora que creen ustedes que está haciendo por ejemplo ya compañías como mcdonald's mcdonald's ya dijeron que estarán subiendo el precio de sus productos hasta el dólar medio va a subir en mcdonald's porque de alguna manera ellos tienen que agarrar más dinero para poder pagarle a estos empleados ¿qué quiere decir eso? que al final el consumidor usted y yo somos los que terminaremos pagando las consecuencias y subirá el precio de los productos en venta en la comida rápida generará más inflación era de esperarse este pero no solamente eso es lo que están haciendo compañías como mcdonald's también el mismo mcdonald's por conocimiento propio y de que conozco gente que trabaja en mcdonald's dicen que ya les han comenzado a recortar las horas por lo mismo de que les han subido los pagos el salario mínimo ahora les van a recortar horas y si antes hacían vamos a decir 36 horas ahora les han dado nada más 32 en algunos casos hasta menos entonces digo yo pero ah pero los los restauranteros los empresarios al producto al menú ya les subieron los precios no se anduvieron con tantos cuentos entonces a la larga la gente en realidad no es que se esté viendo beneficiada siendo sincero no se están viendo beneficiados y esa es la triste realidad que acompaña a las personas acá en california donde la vida está carísima como ustedes se podrán imaginar entonces dicen los dueños de los restaurantes han advertido que este aumento salarial lo único que hará es conducir además de todo lo que mencioné antes a recortes de empleos y a precios más altos para los consumidores varias cadenas de alimentos en california entre ellas la que mencioné mcdonald's pizza hut southern california pizza round table pizza y vitality bowls anunciaron despidos desde que se aprobó esta ley los restaurantes están luchando por mantenerse a flote y los demócratas acaban de lanzarles un yunque dicen así dijeron dijo el líder republicano de la asamblea republicana james gallagher advertimos a los demócratas dijo que este nuevo mandato costará empleos vinieron ellos cuando nosotros lo dijimos dice el republicano ellos vinieron y nos ignoraron cuando lanzamos esa advertencia y aquí estamos con la tasa de desempleo más alta en todo el país en todo el país y seguramente seguirá empeorando dice que la tasa más alta de desempleo está en california increíble pero eso es lo que estamos viendo hoy en día a mí se me hace lamentable que jueguen con los sentimientos de la gente porque esto tendría que estar bien regulado van a hacer un aumento y también regulen que haya un mínimo de horas que va a tener la gente de qué me sirve que a mí me paguen 20 dólares la hora si me van a quitar 6 horas de mi semana laboral en vez de ganarse algo perdiendo hacen las cosas y las hacen a medias no se ponen a pensar en los diferentes escenarios era lógico que eso podía pasar y habiendo sabido eso no tomaron cartas en el asunto a la hora de promulgar esa ley como que no sé verdad díganme ustedes qué piensan al respecto pero creo que todos vamos a andar en la misma página sobre todo si usted es uno de los trabajadores en california que está en ese rubro en ese sector no me dejará mentir de lo que le estoy diciendo en vez de salirme ganando salgo perdiendo entonces en qué quedamos así que bueno y ya para despedirme el monumento ubicado en la capital de eeuu que honra al tercer presidente era respuesta es el monumento a washington que es el obelisco de mármol más grande en washington dc y es para honrar al primer presidente de los eeuu así que yo por acá me despido espero les haya gustado la información y será hasta la próxima chao chao chau